Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. En este vídeo puntualmente les voy a explicar cómo está estructurada la membrana plasmática. Pero antes les quiero citar las dos funciones principales que tiene la membrana. En primera instancia actúa como el límite celular, es decir, la envuelve y le da cierta identidad, la individualiza del resto. Además, también participa en el control del tráfico de las sustancias que ingresan a la célula o que egresan de la célula. Estas son las dos funciones principales. Bien, para estudiar la membrana plasmática se ha ideado un modelo que se denominó modelo de mosaico fluido. Modelo de mosaico fluido. Y este modelo de mosaico fluido fue propuesto por dos científicos de apellidos Singer y Nicholson. Para que lo tengan como referencia. Bien, ¿a qué apunta esto de modelo de mosaico fluido? Esto hace referencia a que si miramos a la membrana plasmática desde arriba, vemos que las moléculas que la componen están organizadas como si fuera un piso de mosaico. Como si fueran mosaicos engastrados uno con otro. Y el término de fluido es porque esas moléculas tienen la capacidad de moverse dentro de la membrana plasmática. El tema de la fluidez de la membrana es muy importante. Bien, vamos a ver ahora en un esquema sencillo cómo es esto de la estructura. Fíjense, la estructura de la membrana plasmática es una bicapa. Quiere decir que está formada por dos capas. Es una bicapa lipoproteica. Quiere decir que está formada por proteínas y por lípidos. Fíjense, acá tenemos una llamada monocapa. Monocapa. Y acá tenemos la otra monocapa. Fíjense que una da hacia la zona externa y otra apunta o está en contacto con el citoplasma. Bien, ¿cuáles son los lípidos de la membrana plasmática? Son dos. Primero tenemos estos que tienen, que los esquematice como un circulito con dos colitas, que son los fosfolípidos. Es decir, lípidos que tienen asociados grupos fosfato en su estructura. Estos fosfolípidos tienen una cabeza hidrofílica que apunta tanto para la zona externa como para el citoplasma. Y tiene la cola, que es hidrofóbica, que se enfrentan uno con las colas hidrofóbicas de una monocapa con las colas hidrofóbicas de la otra monocapa. Bien, el otro lípido que tiene la membrana son estos verdes, que son moléculas de colesterol. Fíjense en que el colesterol se interpone entre los fosfolípidos. Y lo que hace es dar cierta rigidez a la membrana, que se mantengan ordenados, si se quiere decir, o de alguna manera, los fosfolípidos. Bien, después tenemos las proteínas. Tenemos dos tipos de proteínas. Fíjense estas que son grandes, que atraviesan completamente la membrana, las dos monocapas, que se denominan proteínas integrales. Estas proteínas integrales participan en el transporte de sustancias. Y además tenemos otras proteínas, como estas chiquititas, que se denominan proteínas periféricas, que se encuentran asociadas a, digamos, a las otras proteínas más grandes. Bien, aparte de estar formada por lípidos y por proteínas, también la membrana plasmática tiene asociados hidratos de carbono. ¿En dónde los tiene asociados? En la parte externa, en la monocapa externa. Se asocian hidratos de carbono a los lípidos formando glucolípidos. Y se asocian glúcidos a las proteínas formando glucoproteínas. Estos glucolípidos y glucoproteínas, que podríamos esquematizarlos de esta manera, conforman lo que se llama en la célula glucocálix. Que fundamentalmente la función que tiene el glucocálix es de reconocimiento celular. Bien, dijimos que los componentes de la membrana pueden moverse, estas moléculas. Fundamentalmente los fosfolípidos se mueven. Y les voy a comentar los tipos de movimientos que pueden tener los fosfolípidos. Un tipo de movimiento es de rotación. Es decir que los fosfolípidos pueden rotar sobre su eje. También tienen movimientos de traslación. Es decir, se trasladan hacia un lado y hacia el otro dentro de la misma monocapa. Y además tienen otro movimiento interesante que se denomina movimiento de flip-flop. Este movimiento de flip-flop que hace, o mejor dicho, en que consiste en que los fosfolípidos de una monocapa saltan a la otra monocapa. Es decir, que cambian su ubicación de la de monocapa. Entonces, en este vídeo vimos cuáles son las funciones principales de la membrana plasmática. Su estructura lipoproteica básica, también el glucocálix tiene hidratos de carbono. Y los movimientos que pueden tener los fosfolípidos, fundamentalmente. Educatina te recomienda los siguientes vídeos para que sigas aprendiendo. ¡Gracias!